Tiene la palabra el diputado José Luis Gioja. Bueno, muchas gracias señor presidente. La verdad que llevamos un poco más de cinco horas de sesión y las dos primeras horas pacientemente hemos escuchado el reclamo de un sector de la oposición que gobernó hasta el 10 de diciembre. Y la verdad que lo primero que se me ocurre es felicitar al jefe de gabinete por su prudencia, además por la tarea que hace. Felicitarlo por su prudencia, felicitarlo por su respuesta y felicitarlo porque es absolutamente cierto el argumento que dio el por qué está presente hoy y en esta época aquí en el Parlamento y ha contestado las 1.651 preguntas que se le hicieron. Y digo esto porque era difícil cuando hablaban los diputados de esa oposición no ponerse mal. Porque la verdad que mezclaban todo. Mezclaban el resentimiento, mezclaban la bronca, mezclaban el odio, mezclaban la mentira, mezclaban la falta de precisión en las cosas que decían, mezclaban el ego, mezclaban alguna prepotencia, mezclaban alguna soberbia para tratar de explicar lo inexplicable. Y lo inexplicable es con seguridad que quieren aprovechar esta segunda pandemia que vive la Argentina y el mundo para tapar la primera donde ellos fueron los responsables totales de lo que le pasó a la Argentina. Y fue una pandemia, como dijo el presidente, sin virus, pero fue una pandemia por los resultados que dejó. Y le tocó al frente de todos, con el peronismo a la cabeza, venir a salvar y venir a sacar al país de esta situación. Y creo que hay que entender, perfectamente hay que entender, qué le pasó a la Argentina, algo le pasó a la Argentina con esa primera pandemia. Y algo le está pasando a la Argentina como le está pasando al mundo. Y no se puede ignorar, imposible ignorar. Hoy, por suerte, y comparto por suerte, hay un Estado presente, hay un gobierno presente y solidario gobernando la Argentina. Como usted lo ha dicho en su respuesta, jefe de gabinete, un Estado presente, un gobierno presente, con los bonos a los jubilados, con el IFE, con los ATP, con los créditos a tasa cero y a tasa promocional, con planes para proteger estos cuatro pilares que usted hacía referencia, la salud, el ingreso, la actividad económica y los derechos principales o prioritarios de las personas que viven en este lindo país que es la Argentina. Y esto se puede mostrar, y por supuesto que se puede mostrar, en salud creo que Argentina, en función del plan llevado a cabo, con esto que no hay plan, a ella hay un plan que la pone a la Argentina en los primeros diez países del mundo en cómo tratar este problema de la pandemia. Nos ponemos muy tristes por los fallecidos y por los infectados, pero no hay ninguna duda que en la región Argentina marca un camino y ha marcado un camino. Queremos decirle, jefe de gabinete, que hay que seguir con estas políticas que tienen que ver con incluir a todos, con estas políticas que tienen que ver con superar el escollo de esta pandemia que va a terminar sin ninguna duda y que va a ser posible que la Argentina con un plan que tenga que ver con el trabajo, la producción, nos va a poner de pie, nos vamos a poner de pie y vamos a encontrar el destino que necesitamos. Me cuesta muchísimo, me cuesta mucho para terminar, presidente, me cuesta mucho para terminar hablar a esos colegas nuestros que gobernaron hasta el 10 de diciembre, hablar de derechos humanos, hablar de instituciones, hablar... ¿Sabe a qué me hace acordar? Al diablo vendiendo cruces. Esto me hace acordar. Y quiero terminar diciéndole a todos los argentinos que de esta, como dijo la diputada anteriormente, salimos todos juntos. No hace falta la soberbia. Lo que hace falta es la humildad y la entrega al trabajo como hoy lo tiene sin ninguna duda el equipo del presidente Fernández, al cual acompaña muy bien el jefe de gabinete. Muchas gracias. Gracias, diputado.